Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este vídeo veremos una plantilla para llenar nuestros datos personales para un currículo vitae. Capturaremos los datos de manera resumida y compacta, tales como el nivel académico, experiencia laboral, habilidades y hobbies. Utilizaremos pequeñas gráficas dinámicas para representar los niveles de formación, el idioma y las habilidades o competencias. Visualmente veremos un currículum moderno y fácil de llenar, así como los colores de tu preferencia para sobresalir de los demás. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, empecemos. Aquí tengo un formato ya elaborado de un currículum. Voy a explicarles cómo llenar este formato, esta plantilla. Aquí tenemos unos campos de color gris que están sombreados. todos estos que están sombreados los vamos a llenar. Entonces, al momento de llenar estos datos, en automático se van a pasar aquí a la plantilla. Ahorita todo está de manera automática y está vacía. Entonces, una vez que llenamos cada campo, esto en automático irá llenándose. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada, aquí va nuestro nombre, ¿no? Aquí vamos a colocar, voy a poner este ejemplo, voy a colocar mi nombre. Vamos a colocar el apellido. Y vamos a colocar la profesión. Voy a poner aquí. Como ven, aquí ustedes nada más van colocando los datos y en automático se va llenando aquí el formato. Aquí van a poner una descripción breve de ustedes. También ustedes pueden cambiar los encabezados, los títulos. Aquí, por ejemplo, si yo borro acerca de mí, los... También se borra. Entonces, aquí ustedes pueden adecuar la información. Aquí yo ya tenía la descripción brevemente acerca de mí, por lo que soy una persona responsable y segura de lo que quiero. Tengo un canal de YouTube con temas de Excel, me gusta la pizza, soy un cinéfilo de Netflix y Amazon Prime. Vamos a llenar el siguiente campo, que es el teléfono, el mail y la página. Ya los tenía aquí cargados. Nomás los voy a pegar. Y como ven, se va pegando el número de telécelular, el correo, la dirección de YouTube. En este caso, de mi página. Ahora vamos a pasar a lo que es las pequeñas gráficas. Aquí yo coloqué tres idiomas. Y en estos tres idiomas se van a llenar en estos circulitos. Ahorita todos están de un color bajito. Al momento que yo dé la calificación por decir, si inglés yo le pongo cinco, se van a llenar los cinco círculos. En francés, le voy a poner tres. Se van a llenar los tres círculos. En alemán, le voy a poner dos. Entonces, ya dependiendo su nivel del idioma o de los idiomas que ustedes quieran colocar aquí, también pueden, en vez de ser alemán, pueden decir italiano. Y se va a cambiar. Entonces, son encabezados que ustedes pueden cambiar también. Bueno, ya que llenamos esta pequeña gráfica, ahora vamos a la siguiente que son lo que es la educación. Aquí vamos a llenar, aquí nomás les puse dos niveles. Que de igual manera ustedes pueden colocar un poquito más. Aquí la, se puede mover los, voy a pegar aquí la información antes. Los campos se pueden mover. Muy bien, voy a mostrarles. Entonces, esto se puede mover. Entonces, ustedes lo pueden adecuar al gusto que ustedes quieran. Y si quieren agregar un tercero, un cuarto, de igual manera hacen un poquito de espacio, nomás recorren la información y se va a ir colocando, ¿no? Bueno, aquí en la educación yo puse que pues estudié en la Universidad Tecna y Lénico de Khan, donde estudié una maestría en Administración y Finanzas, ¿no? Coloqué lo que es el periodo 2016-2018 y un periodo anterior, estudié lo que es la Universidad, ¿no? En la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, como contador público en el año 2001-2005, ¿no? Ahora vamos a lo que es la experiencia. Aquí también, como les menciono, los encabezados los pueden borrar y colocar a lo que ustedes puedan considerar, ¿no? Aquí ya los tenía llenados, vamos a recorrer la información, vamos a pegarla y listo. Aquí pueden ver que tengo la experiencia de que actualmente trabajo como contador general en Grupo Premier, que mi empresa anterior pues fue Panamericano 2008-2015 y un poquito para atrás una empresa llamada RICE con el puesto de auxiliar administrativo del 2005 al 2018, al 2008, perdón. Entonces, aquí ya hemos llenado casi en su mayoría lo que es el currículo VITAE, que este les va a ayudar para cualquier solicitud de trabajo y de una manera sencilla y moderna les va a ayudar este currículo, ¿no? Y fácil de llenar. Ahora vamos a llenar lo que son las habilidades. Aquí en las habilidades yo coloqué estas cuatro imágenes. Ustedes la pueden colocar, las habilidades que ustedes consideren, igual como les menciono. Esto es móvil. Las imágenes, estas imágenes pequeñitas las pueden quitar y colocar otras. Yo aquí coloqué lo que es el paquete de Office. Coloqué Excel, Word, PowerPoint y Powerbeam. Entonces, aquí en las habilidades vamos a poner porcentajes. Por decir, aquí la primera habilidad es Excel. Vamos a centrarla aquí porque lo moví. Ahí está. La segunda es Word, ¿no? La tercera vamos a ponerle que es PowerPoint. Y la última que es Powerbeam. Bueno, estas para mí son mis habilidades. Aquí es donde ustedes van a colocar otra pequeña gráfica que aquí tienen en automático. Aquí lo único que tienen que hacer es aquí en el Excel, aquí le vamos a ponerle que tengo el 90%. Entonces, mi gráfica se va a llenar casi, casi por completo el círculo. En Word voy a poner que tengo el 80. En PowerPoint que tengo el 80. Y que manejo más o menos un poquito de Powerbeam. Vamos a colocar el 60. Entonces, estas van a ser nuestras habilidades. Ustedes colocan lo que ustedes consideren a como ustedes sea su nivel de sus habilidades, sus competencias que ustedes tengan. Entonces, aquí como pueden observar, ya se va llenando lo que es nuestro currículo vital, ¿no? Ahora vamos a llenar lo que es el último, que es los hobbies. Aquí nomás le coloqué uno. De igual manera yo coloqué una imagen. Ustedes también la pueden aquí colocar, lo que ustedes consideren de algún joven que ustedes tengan. Aquí vamos a copiar lo que ya tengo, la información. Y pues aquí uno de mis hobbies es hacer videotutoriales de Excel, ¿no? Entonces, como pueden observar, aquí ya tenemos lo que es nuestro currículo vital. Y en este círculo ya dejé un espacio. Aquí es donde ustedes van a colocar una foto de manera formal, una foto que ustedes tengan. Yo aquí tengo lo que es un emoji para colocarlo nada más de ejemplo. Lo voy a colocar aquí en el centro. Y listo. Ya tenemos nuestro currículo vital. En Excel. Y listo para mandarse. Vamos a verlo cómo se ve al momento de imprimir. Aquí, como pueden observar, está ya con los márgenes ajustados, todo listo para imprimir. Y si es necesario, mandarlo en un PDF. Aquí ya les coloqué lo que es el botón para transformarlo en PDF. Vamos a darle clic al botón. Para ver el ejemplo de cómo se transforma en PDF. Aquí les mando un mensaje que está guardado en PDF. Voy a darle a aceptar. Y este PDF se colocó con el nombre del currículo vital Eric. Este currículum yo lo tengo direccionado a lo que es en una carpeta. Ahí es donde tengo guardado el archivo. Ahí se va a ir el PDF. Entonces vamos a abrir lo que es el PDF. Vamos a darle doble clic. Y listo. Ya tienen aquí el currículo vital de manera electrónica y que se puede mandar en un PDF. Vamos a regresar al Excel. Y aquí tienen. Ya nada más ustedes, si quieren el color azul, vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí lo tengo de otro color, con un color moradito. Un color rojo. Un color verde más bajito. Un color amarillo. Encontrae la misma información. Un color gris. Ya dependiendo de lo que ustedes soliciten, lo que ustedes quieren, pueden cambiar el color. Aquí los tengo. Y el clásico de azul, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que son los currículum. Espero que les haya ayudado estos pequeños formatos para sus trabajos. Al momento de querer solicitar algún empleo de manera formal. Y que esto les pueda ayudar para tener un currículum más actual y más moderno. Espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad esta plantilla. Y vean cómo se puede utilizar Excel de manera automática, como lo es con este ejemplo de este currículum V-Type. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.